bueno amigos bienvenidos a un vídeo más señores después de haberme dañado la llanta y haberla montado me cogió el primer aguacero vamos a lavar la moto y les voy a comentar algo o sea les voy a decir lo que ya sentí con esta llanta bajo la lluvia ahí está la motocicleta está súper puerca aquí tenemos el balde con agua acá está el jabón yo esta moto así como está de sucia la lavo solamente con este balde de agua no gasto más agua se la vamos a lavar vamos a la bien bonita y les voy a ir comentando pues la experiencia que tuve bajo el agua bajo la lluvia con esta r26 platinum que es de la marca corsa entonces vamos a lavar la moto y ya vamos a hablar un poquito de lo que sentí entonces hay pendientes pues bueno amigos ya estregue esta parte yo lavo la moto de esta manera yo estregue de la mitad hacia acá todo si por ambos lados y ahí ya vengo a ajuagar entonces vean aquí está vamos a ajuagar eso luego limpio lo que es el tanque el motor y luego dejo la farola y la llanta yo la lavo por tres partes tres secciones y no gasto tanta agua ahí está ya les cuento pues bueno ya jugamos esta parte ya sigue la parte del tanque y el motor ahí tenemos casi un poquito más de medio balde entonces vamos a hacer esto y listo prácticamente es como el motor eso acá casi no traga agua vamos a hacer eso y ahí paso ya a la llanta delantera bueno luego en abonar toda esa parte vamos a jugar esta vamos a jugar esa parte y ahí ya nos pasamos para la llanta delantera y farola listo ya la jugamos vean lo que me queda de agua y con eso termino aquí lo que es la llanta delantera y la parte de la farola prácticamente lo que es la llanta listo señor ahí ya quedó enjabonado la parte delantera con llanta y vamos a enjuagarla con este poquito y terminamos la parte de enjuagado y vengo y les les comento lo de la llanta pues listo ya la terminé de enjuagar aquí me quedó un poquito no menos una cocadita esas y listo vamos a limpiar lo que es el trapito y vamos a secar la moto listo amigos ya sé que la moto vean cómo se ve de hermosa con esa llanta corsa r26 atrás adelante también tiene corsa r26 esta la tiene hace siete meses y les voy a contar la experiencia que tuve ayer me cogió un aguacero y se saben que cuando está lloviendo uno quiere llegar rápido a la casa venía rapidísimo y alguien se me atravesó también iba así como de afán para la casa y me tocó frenar durísimo pensé que me iba a caer porque la llanta pues apenas estaba montada y se saben que la llanta nueva tiene una capa protectora aquí pueden ver que está todavía brillante a la orilla ella tiene una capa protectora que eso es para que la llanta no se dañe mientras no está en uso pensé que me iba a caer y esta llanta agarró bastantísimo esta llanta tiene tres compuestos que son importantes uno saberlo en el momento de uno comprar una llanta esta yo no la compré esa me la envió son a llantas de aquí en colombia que es una empresa que queda en la ciudad de armenia entonces me enviaron esto y por ese motivo fue que mi compañero levi me dañó la llanta porque él sabía que eso me lo habían enviado entonces él dijo no va a dañársela para que él ponga esa llanta obligado entonces me la hizo poner obligado porque yo todavía no le iba a poner entonces ya la moto quedó con llanta r 26 atrás y r 26 adelante esto es la referencia premium de la la corsa no y ya saben que eso lo distribuye son las llantas acá en colombia les voy a estar comentando mucho sobre esta llanta les voy a explicar los tres compuestos importantes que ya tiene tiene un agarre impresionante esta llanta es muy blanda pero ustedes se preguntarán vite esa llanta por ser tan blanda se acaba muy rápido les va a explicar eso en el próximo video estén pendientes ya terminamos pues por el día de hoy lavamos la motico así es que me gusta mantenerla y listo pues parceros estén pendientes que les voy a tirar toda la información sobre esto quizás a muchos no les guste el contenido que uno hace quizás a otros les guste unos le dan me gusta a otros les disgusta pero bueno es la forma de yo contarles mis experiencias mis historias humildemente lo hago para que ustedes se informen trato de informarles las cosas para que ustedes estén informados y pues cuando van de pronto a comprar una llanta o una moto pues van como más guiados y vayan más a la segura yo les digo la verdad y listo parceros ahí está un abrazo